Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué parte me estén viendo, me estén sintonizando, ahora sí, como muchos locutores luego dicen. El día de hoy, perdón, mi tema tratará sobre las esculturas, como hablé en mi video anterior, las esculturas que como seres humanos en ocasiones la historia nos habla que el ser humano ha hecho, ha representado algo, por tal o por cual motivo, pero siempre ha sido una gran controversia esto de tener, de adorar, de pedirle a ciertas figuras hechas por el hombre, la vida ha estado plagada de todo este tipo de temas candentes, perdón, entonces en este tema hablaré sobre la serpiente de cobre que Jehová mandó a hacer por medio de Moisés para que el pueblo de Israel se sanara de tanto pecado que había cometido el pueblo de Israel. Les comento y les recuerdo nuevamente, esta es solo una opinión privada, es una opinión mía solamente, sé que ustedes tienen otro pensamiento mucho mayor, profundo tal vez que el mío, pero este tipo de cosas son las que a mí me hacen preguntarme qué es lo que pasa en realidad, por qué o en mi mente no logro entender por qué se nos habla de una cosa, pero en los hechos se hace otra cosa. Es donde no entiendo mi ignorancia es tanta que es por lo que yo hago este tipo de videos para que ustedes me ayuden, para que ustedes me enseñen. No soy muy bueno yo como para hablar, para explicar, pero en mi humildad yo les pido paciencia para que me ayuden, para que sean pacientes en todos mis temas, en todas mis cosas que poco a poco iré subiendo, pero el día de hoy se trata el tema de la serpiente de cobre, permítanme también nuevamente leerla para que nos entendamos un poquito de qué se trata. Como en el video anterior se trató del pueblo de Israel que hizo un becerro de oro, el cual se molestó Jehová y Moisés mandó matar a tres mil personas, incluyendo hombres, niños, mujeres, ancianos, son todo, todos los que se encontraban cercas de alguna manera ahí en ese lugar. Pero este tema habla de algo parecido también. Bien, espero les guste este tema y comenten por favor, comenten qué es lo que piensan ustedes, qué creen ustedes, no se trata de pelear, no se trata de discutir, se trata de aprender, solo de aprender. Por favor, no ofendamos a nadie con nuestros comentarios. Les reitero, mi opinión es solo mía, esta opinión es solo mía, es un pensamiento, una inquietud que me surge, que me sale, del por qué pasa todo esto. Pero gracias a este tipo de cosas, soy quien soy y espero ser un poco mejor cada día. Así es que comenzamos con el video del día de hoy. Y dice, la serpiente de cobre, dice, parece real esa culebra envuelta alrededor del palo. No lo es, está hecha de cobre. Jehová le dijo a Moisés que la levantara en el palo para que la gente pudiera mirarla y seguir viviendo. De esto se trata el tema. Pero las otras culebras en el suelo son reales. Mordieron a la gente y la enfermaron. ¿Sabes por qué? Es porque los israelitas han hablado contra Dios y contra Moisés. Se quejan, ¿por qué no sacaste de Egipto para morir en este desierto? No hay alimento ni agua aquí y ya no aguantamos el seguir comiendo este maná. Pero el maná es buen alimento. Jehová se los ha dado por un milagro. Y por un milagro les ha dado agua. Pero la gente no agradece el cuidado que Dios les ha dado. Por eso Jehová envía estas culebras venenosas como castigo para los israelitas. Las culebras los muerden y muchos de ellos mueren. Para mí es una, hasta aquí es donde vamos, hay una contradicción. De que de alguna manera ese Dios del cual habla el Antiguo Testamento era un poco cruel porque te obligaba. Tu libre albedrío aquí no contaba. Yo así creo. Te obligaba de alguna manera a que creyeras en él. Por las buenas o por las buenas. Pero bueno, seguimos. Dice que muchos de ellos mueren. Dice, por fin la gente viene a Moisés y dice, Moisés hemos pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ora tú a Jehová ahora para que quite esas culebras. Así que Moisés ora por ellos. Y Jehová le dice a Moisés que haga esta culebra de cobre. Le dice que la ponga en un palo y que todo el que se ha mordido debe mirar a ella. Moisés hace tal como Dios dice y los que habían sido mordidos miren a la culebra de cobre y vuelven a estar bien. De esto podemos aprender una lección. ¿Qué lección podemos aprender sobre esto? Mi inquietud en esto en números 21 y en Juan 3 habla sobre sobre las imágenes. Volvemos a lo mismo o volvemos a retomar el video anterior. Para mí es un poco contradictorio y no entiendo. Mi cabeza no me da para tanto para asimilar por qué Jehová se enojó con el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte Sinaí que abajo se encontró con que su pueblo ya había hecho un becerro de oro. ¿Por qué se enojó tanto que mandó matar de pito a muchísimas personas, muchísimos seres humanos que tal vez no tenían nada que ver con eso? Pero entonces, ¿por qué ahora sí les manda hacer algo hecho de madera? Algo hecho por el ser humano, hecho por las manos de un ser humano. ¿Por qué ahora sí? ¿Qué diferencia hay de uno a otro? ¿Por qué en el otro o por el otro a causa del otro murieron? ¿Y por qué por este y a causa de este se sanaron? Para mí es un poco contradictorio todo este tipo de cosas, de temas. No logro entender, se lo repito, no logro entender por qué se nos enseña una cosa y con los hechos se hacen otras cosas. ¿Cuál será la verdadera razón de que pasa todo esto? Es por lo que creo yo que sí, y lo vuelvo a reiterar, hay mucha diferencia en ese Dios Jehová a Jesucristo, en el Nuevo Testamento, muy diferente, demasiado, muy diferente. Les recuerdo, este es solo mi punto de vista, por favor, no lo tomen como ofensa hacia ustedes. Es solo un pensamiento, es solo mi inquietud por saber qué es lo que está pasando, porque yo trato de ver la vida o mi vida desde otra perspectiva, no como me la dicen, no como me la han enseñado la religión o las religiones. Porque muy diferente lo que ha pasado en mi vida a lo que habla la religión. Cualquier religión, muy diferente, no coinciden muchas cosas, no veo que concuerden muchas cosas. Yo pido una cosa a mi Dios, a ese Dios verdadero que está aquí y que está aquí. Se la pido y me da la respuesta de alguna manera, no por medio de una voz o de palabras, me da la respuesta por medio de hechos, por medio de hechos o por alguien más, dice cierta palabra o cierta acción hace que yo lo tomo así, que es como la respuesta que estaba esperando de parte de mi Dios. Así es que es donde yo no veo todo esto que muchos dicen, muchos alegan que Jehová es Padre de Jesús. ¿Acaso a alguien ha leído el Nuevo Testamento? Sé que muchos de ustedes lo han leído, pero lo han entendido. ¿Acaso no son palabras muy diferentes de Jesús a las de Jehová? ¿Acaso no son hechos muy diferentes? En gran medida, muy diferentes. No le veo tanta similitud como uno de mis hermanos me dijo. Lo escuché en ese momento porque tiene todo el derecho de expresar lo que él siente, lo que él piensa, pero no me convence, no me convence. Las únicas cosas que me convencen son las cosas que yo veo, que yo escucho, que yo siento, que yo puedo palpar cuando recibo una respuesta divina. Es lo único que yo creo, es lo único. ¿Se fijaron? ¿Algo pasó? No sé qué sea. Ya veremos en el video con detenimiento a ver qué fue lo que pasó. Hablando de esto, para que vean cómo se manifiestan ciertas cosas. Pero bueno, les agradezco haberse mantenido en este video hasta el final. Les doy muchísimas gracias por escucharme. Les recuerdo, síganse suscribiendo. Los que no lo han hecho, síganle dándole like, compartan, comenten, por favor, qué es lo que les parece en todo este tipo de temas. Más adelante hablaré de más temas relacionados en el Antiguo Testamento para después brincarme al Nuevo Testamento. De ahí les seguiré, bueno, pues con temas relacionados ya como seres humanos, como personas que vivimos, que sentimos, que padecemos. Hablaré de política también, hablaré de problemas cotidianos, problemas que vivimos en este país, problemas que vivimos en nuestro país de origen. En fin, este video de eso se trata. Espero que me sigan y hasta la próxima. Bye.